Nakamas, bienvenidos a un nuevo video de Android, miren, les explico de forma rápida a continuación de fondo van a ver que estoy desbloqueando un Motorola más adelante en el video tutorial bien explicado con detalle para que pues no te pierdas y lo sigas paso a paso conforme yo lo voy realizando para que pues también te sirva para que lo hagas de forma correcta sin hacer ningún error pues bueno si quieres ya pasarte directo al video tutorial esto es importante que lo escuches pero si quieres pasar al video tutorial adelante al minuto 2 con 45 segundos pero ojo esta información es importante te quiero decir algo importante tienes que tener esto en cuenta después de que realices este desbloqueo si se va a quitar el patrón, la contraseña, la huella, todo tipo de bloqueo pero si tiene el bloqueo de cuenta Google que es muy distinto a un patrón de bloqueo a un bloqueo de huella, a un bloqueo facial o a algún bloqueo de pin o contraseña tienes que hacer otro proceso ese proceso también lo encuentras en mi canal de YouTube simplemente escribe en el navegador Dijon Geeks como desbloquear una cuenta de Google en cualquier dispositivo sigue el tutorial al igual que vas a seguir este y lo vas a hacer de forma correcta ojo este tipo de desbloqueo te borra todo es importante porque en anteriores videos siempre me han preguntado alrededor de 900, 2000 personas si se borra todo, si se borra todo así que de preferencia quítale la SD porque si no también se te va a borrar todo lo que tengas en tu micro SD vale así que por favor retírala y lamentablemente todo lo que tengas en el teléfono también se va a borrar todo incluyendo fotos, videos, conversaciones, todo si no quieres que se te borre nada de la SD retírala y si no quieres que se te borre nada de lo que viene siendo el almacenamiento interno de tu teléfono hazlo mediante un proceso en PC este proceso es para que se te borre absolutamente todo incluyendo cualquier tipo de bloqueo que tenga tu celular una vez aclarado esto ya podemos continuar simplemente quise hacer énfasis en esta parte porque si en anteriores videos que tienen alrededor de medio millón de visitas incluso 250,000 reproducciones en esos videos anteriores tutoriales que si les han servido porque me lo han dicho en la cajita de comentarios pues bueno existía esa duda así que efectivamente les aclaro este método te va a borrar todo como puedes ver ya desbloqueamos el teléfono pero ahora pasemos incluso con un Huawei con cualquier dispositivo se puede pero bueno ahorita te lo voy a mostrar para que tu veas que literalmente con todos los dispositivos así que vamos a ello Nakamas bienvenidos a un nuevo video de Android a un nuevo video tutorial y por supuesto te voy a enseñar a desbloquear lo que viene siendo un G9 2019 por supuesto la nueva versión de Huawei y en este caso es sumamente fácil no es como que hay mira necesitas una computadora o algo por el estilo no, todo es manual esto se podría decir que aplica para diferentes teléfonos obviamente Samsung, J7, J5, J7 2018, etc. y los nuevos modelos que vayan saliendo igual con otros teléfonos como ZTE, etc. no solo es para ese modelo puedes aplicar este mismo método tanto para Samsung, tanto para Motorola tanto para varios dispositivos de Android así que si tienes alguna duda puedes preguntarme en mis redes sociales que encontrarás en la descripción de este video por supuesto los links ahí están fijados o en el primer comentario ahí puedes comentarme o aquí en la quita de comentarios si tienes dudas sobre eso hay un punto cierto que aclarar no es como que digamos ok ya vamos a desbloquear el teléfono así no es lo mismo desbloquear que liberar si estás buscando una liberación de teléfono puedes encontrarlo de igual forma en este canal pero hey, ojo no es lo mismo desbloquear y liberar liberar un teléfono es muy distinto a desbloquear y no ahí se cree que por desbloquear me refiero al patrón de bloqueo efectivamente efectivamente es por el patrón de bloqueo pero ojo te estoy mencionando esto porque algunas personas me dicen es que yo estaba buscando cómo desbloquearlo desde el patrón de bloqueo quitándolo sin que se me borre nada este método te va a borrar absolutamente todo del teléfono si estás buscando un desbloqueo del teléfono completo este es el video si estás buscando un desbloqueo se podría decir y que se te guarden tus fotos este no es el tipo de video era necesario mencionar esto porque algunas personas en otros videos anteriores tenían un canal anterior este es nuevo suscríbete porque apenas estamos empezando si sé que estamos empezando desde cero pero bueno hay que iniciar con algo tenía un canal de 66 cada de suscriptores 66 mil suscriptores fue eliminado lamentablemente por problemas de copyright pero estamos comenzando desde cero así que suscríbete a este vale chicos era necesario mencionar eso chicos porque en mis anteriores videos muchas personas estaban muy confundidos con lo que es un desbloqueo una liberación vale y muchos estaban re que te confundidos pensando que hay tipos de desbloqueos como que ok yo te voy a enseñar cómo hackear el patrón de bloqueo eso no existe vale no hay no existe si se puede desbloquear el teléfono completamente sin que se te eliminen las fotos pero ese es otro método y aquí no lo vamos a ver porque es por pc este es manual aquí no necesitas estar enchufando cables etcétera vale así que ya explicando esto y aclarando este cierto punto que es muy importante recalco muy importante vamos a pasar con el método antes que nada chicos muy importante tienes que apagar el dispositivo le vas a dejar presionado el botón de apagar y lo vas a apagar vale aquí vas a tener que esperar que se apague el proceso normal que hace el teléfono recuerda le das aquí y esperas que se apague es todo lo que tienes que hacer y luego ojo aquí hay algo muy importante que explicar si tu teléfono tiene botón físico vas a apretar el botón físico también vale y lo que viene siendo botón de este power o de encendido y apagado y lo que viene siendo el botón de volumen hacia arriba o hacia abajo suele variar por ejemplo en algunos motorolas es hacia arriba en algunos teléfonos es hacia abajo depende puedes probar no te preocupes no pasa absolutamente nada recuerda si tiene botón físico vas a apretar este el botón físico pero en este caso no tiene no lo voy a apretar este y supongamos el de arriba vale y lo dejas apescar unos segundos y listo pero en este caso como no tiene pues vamos a hacerlo solo con estos dos el de power y el de volumen hacia arriba puedes intentar en dado caso que no se haya apagado tu teléfono no te preocupes se va a apagar en el proceso pero también lo puedes apagar tu mismo vamos a apagarlo para que ustedes vean tienes que apagarlo pero si no no te preocupes porque también se va a apagar en el proceso pero vas a tardar más tiempo apescando apretando como le digas en tu país y es algo muy tedioso por lo cual yo te recomiendo que primero apagues para que no tengas que esperar más segundos de lo normal vale así que ahora vamos a darle tratan la noche mi mano aquí aparece le di volumen hacia abajo y encendido vamos a ver si carga y entra en el menú puedes intentarlo estoy mostrándolo de esta forma ya sé cuál es el botón obviamente pero necesito que ustedes comprenan un poquito de esto para que no les quede duda si ustedes ven de que está cargando normal quiere decir de que el proceso no está funcionando y no ese es el botón que necesitan tener presionado por lo cual no pasa nada no se preocupen no es como que ay no no funcionó Charlie no me desespere no nada por el estilo vuelven a apagar de manera normal y ya intentan con el siguiente botón este proceso lo estoy mostrando de esta forma para que ustedes comprenan en dado caso que lo quieran hacer con otro dispositivo que no sea el Y9 ahorita si botón de volumen hacia arriba ahora si lo dejas apescado por un buen rato unos segundos calculo 10-15 dependiendo ok del teléfono también no es como que cada teléfono 10 segundos y sueltas o así no funcionan así tienes que se podría decir dejarlo apretado hasta que te aparezca el cierto menú que vamos a ver a continuación que es algo muy importante que tienen que tomar en cuenta ok vemos que está cargando ok bueno aquí te aparece reiniciar sistema borrar datos restablecer valores de fábrica y esto no me interesa el último vale así que aquí te aparece te lo voy a enfocar muy bien ojo algunos teléfonos no lo muestran de esta forma te va a aparecer reboot system no normalmente es aquí se podría decir arriba que te aparece es la opción 4 si no me equivoco no es la opción 5 la opción yes de antes traía no 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 y un solo yes actualmente los teléfonos solo traen no y yes así que elige la opción de si en inglés obviamente yes y listo es lo único que tienes que hacer y reboot system no en dado caso que te aparezca el otro tipo de menú ese menú es más fácil en los otros tipos de teléfono tienes que bajar y seleccionar con el botón de power vale es muy fácil no tiene nada de ciencia esto te lo estoy explicando en dado caso que tu menú sea diferente recuerda es web data factory reset la opción 5 lo vas a encontrar le vas bajando está como por acá dice web data factory reset le vas a dar allá la opción yes y reboot system no que es reiniciar ahora mismo y listo vale ya está formativo tu teléfono vale ahora le vamos a dar aquí borrar datos restablecer valores de fábrica y listo esto va a eliminar el patrón de bloqueo cualquier tipo de clave que tenga y por supuesto en dado caso que tenga una cuenta de google puedes encontrar aquí en el video videos tutoriales puedes encontrar aquí en el canal que diga videos tutoriales sobre cómo realizar ese proceso de la cuenta google pero en dado caso que no tenga cuenta google pues no te preocupes le das aquí y aquí te aparece borrar datos bla bla dice ingrese la palabra yes aquí le vas a poner en inglés perdón aquí ok verificación ok verificación aquí listo y vale ahora simplemente le das reiniciar sistema así que recuerden borrar datos de fábrica le vas a poner yes ok bueno no va para seleccionar se me olvida y le estoy repetiendo el proceso vale borrar y le vas a dar aquí borrar datos de fábrica tienes que confirmar vale yo lo voy a cancelar porque ya se hizo lo voy a reiniciar ahora listo vamos a esperar que se reinicie y tenemos que esperar que prenda y listo ya está prendiendo está encendiendo hay que esperar para que vean de que si funcionó y se borró absolutamente todo los nakamas como podemos ver ya encendió bueno ya prendió como le digas en tu país y le vas a dar español méxico le vas a dar comenzar aquí te aparecen los términos y condiciones le vas a dar he leído los términos y condiciones y efectivamente aquí te aparece la configuración normal le puedes dar omitir o lo puedes agregar la bueno tu señal wifi que tengas omitir y omitir y siempre omitir vale a ti te va a aparecer siempre omitir omitir en la opción que a mi me apareció para el patrón me va a aparecer omitir no gracias ok y finalizar le das que si aceptar que se configure como un teléfono nuevo y listo ya tienes aquí tu hawai yen 9 desbloqueado o cualquier otro teléfono móvil acá más si te ha gustado este video te invito a suscribirte en este canal si tienes dudas también puedes comentarlo aquí en la cajita de comentarios puedes seguirme en todas mis redes sociales que encontrarás en la descripción de este video para que tengamos una plática de fan a fan espero que todos estén muy bien nos vemos hasta la próxima sígueme en instagram porque si vienen unos sorprendentes sorteos sobre móviles vale miren 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 miren